Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en OKTEL WP36. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Seguridad. Está aquí. Luego aquí pulsamos la opción Bloqueo de pantalla y seleccionamos de aquí un patrón, un pin o una contraseña. Nosotros vamos a poner al dispositivo un patrón, por ejemplo. Entonces aquí lo dibujamos, pulsamos Siguiente. Es importante recordar nuestro patrón, pin o contraseña. Aquí lo dibujamos otra vez para luego confirmar. Aquí configuramos las notificaciones de pantalla de bloqueo. Podemos, por ejemplo, ocultar todo el contenido al marcar esta opción. Pulsamos luego Hecho y ya está. Como ves, el patrón ya está en uso. Ahora al desbloquear el dispositivo hay que simplemente dibujar el patrón en la pantalla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.